El Hotel Dos Lunas está situado en el centro de la ciudad de Oaxaca y cuenta con una ubicación privilegiada, a solo tres calles de un paseo marítimo y una zona comercial. El establecimiento cuenta con conexión wifi gratuita. Los alojamientos están ubicados en un edificio antiguo reformado y presentan una decoración simple y funcional. El baño puede ser compartido o privado. El Hostal Dos Lunas cuenta con recepción 24 horas, una cocina compartida, jardín y salón. El alojamiento está a 500 metros del antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán. Por el camino hay varios restaurantes y locales de restauración. El Aeropuerto Internacional de Oaxaca está a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com